Borrón y cuenta nueva. La selección quiere pasar página y ya prepara a conciencia su partido contra Croacia, un rival muy diferente al que se encontraron hace 17 días y derrotaron por 28 puntos de diferencia. Pues sobre una Croacia muy dura, muy con la lección aprendida de no tener miedo, de intentar correr como lo intentaron el primer día pero no pudieron, con referentes, pues bueno, ahora ha cogido más protagonismo. La clave será llegar con más intensidad a los finales apretados en donde España ha perdido sus cuatro partidos. Mañana toca ya ganar, si el partido lo ganamos fácil pues no habrá problema, si el partido llega igualado tenemos que ganar, vamos a buscar una solución, os lo prometo. El bronce también será muy importante. Para el equipo, como para el grupo, como para la federación, como para el deporte español, creo que mañana volverá y saber un equipo que peleará todo el partido, que se dejará la piel. España intentará sumar su undécimo metal en un europeo contra Croacia. Sería la séptima medalla para la generación del año 80 desde que conquistaron el Mundial de Japón en el año 2006.